Inteligencia artificial, tercera y última parte con mi amigo Javier Murillo. Fíjate, platicamos en las anteriores el tema de lo de las bondades de la inteligencia artificial y por dónde empezar. Ya vimos que tiene que ser un proyecto muy sencillo, que efectivamente tiene que ser agnóstico, que nos olvidemos de la parte que tiene que ver con lo del show y empezar a trabajar. La gran ventaja es que en México sí tenemos el talento como para empezar a trabajar y sacarle provecho a esta parte. Empresas, por ejemplo, que pudieran hacer, no sé, cobijas para bebés. Si en un momento dado ya te hablabas el utilizar los datos que están ahí de la gente y demás, etc. Y algo que no pueden tener los chinos, que aquí en México sí podemos tener, es saber quién está embarazado para que en un momento dado puedas contactarla en ese momento y le mandes tú su primera cobijita y le estás agregando un valor increíble y que le llegue por Facebook, porque la señora utiliza Facebook, utiliza su email o utiliza, no sé, alguna otra red social, o WhatsApp exactamente, y que en un momento dado somos cobijas de México y sabemos que viene en camino tu nena, porque hasta puedes saber hasta el sexo por los comentarios que se hacen y que puedes reconectar a través del Big Data y demás, etc. Eso le daría una ventaja competitiva que nunca van a tener los chinos y que no les va a interesar porque ya es demasiado detallado, la última milla, ¿no? Sí. Justamente, a ver, empresas como Metrix, como la que yo represento, a lo que nos hemos dedicado es a hacer esa última milla. No hay nada peor que diferenciarse por precio. En el momento que en cualquier industria llega la guerra de precio, ahí se acabó la industria y gana el más fuerte o el que más músculo tiene, la realidad es que la única diferenciación que tendríamos que aplicar todos es la de la innovación, la del servicio o la de dar más valor, que eso es para lo que estamos. Y la última milla es clave. No importa cuánto dinero tengas, no importa lo genio que seas, lo inteligente, siempre esa última milla es la más compleja y la más difícil de implementar. Y no tiene nada que ver con tecnología. Por eso es que cuando nosotros fundamos Metrix, lo que dijimos es, ok, sí vamos a desarrollar tecnología, desarrollamos tecnología en México, que nos ha costado muchísimo trabajo porque nada en México está preparado para que mexicanos desarrollen tecnología, sin embargo, en lo que nos diferenciamos fue en lo más importante, es cómo hacemos para entender el negocio de los clientes, entender toda esta data que ya tienen, entender los problemas, entender a sus clientes, segmentarlos y crear productos junto con ellos, que sean una solución y una diferenciación al mismo tiempo. Entonces, si me preguntas hoy qué hago, soy una empresa que es más una empresa de ciencia de datos y una empresa de desarrollo tecnológico, aunque desarrollamos tecnología, pero no vendemos tecnología. Y yo creo que eso es parte de lo que tendría que hacer cualquier empresario. Pero nosotros, si nos pusiéramos a competir con los grandes fabricantes, pues no tenemos nada que hacer, la verdad es que no tenemos ni la capacidad ni la posibilidad de desarrollar al nivel que desarrollan ellos. ¿Dónde nos diferenciamos? En esa última milla que ningún fabricante de los grandes, de los cuatro que hablabas hace rato, van a poder entrar en ese negocio. Y yo invito a todos que busquen dónde está ese punto específico en su industria, entre sus segmentos de mercado, para que puedan atacar, como nosotros estamos atacando ahorita el nuestro. ¿Cómo estamos en México a diferencia, por ejemplo, de otros países a nivel América Latina? Y luego de nuevo, y México, continente americano contra el resto del mundo. ¿Cómo estamos? A ver, hay una falta de madurez en la discusión relacionada con la inteligencia artificial. Y eso en sí, lo que nos dice es que esa falta de madurez también está impactando en la poca madurez que tiene el mercado desde el entendimiento hasta la implementación de proyectos. Si tú vas con los grandes fabricantes y les preguntas, oye, a ver, haces inteligencia artificial, sí, dame tres ejemplos de los proyectos que tengas en México. Van a balbucear y te van a tratar de decir, no, mira, en Brasil tengo dos, no, no, a ver, en México. Y te vas a dar cuenta que no existen realmente proyectos. Y los que existen tal vez están tan escondidos que no los podemos ver. Entonces la realidad es, México está poco maduro. Ahora, lo que nos puede pasar, y este sí sería un problema, es que no tomemos la tecnología en el momento que la tenemos que tomar como país. Y el problema de eso sería que nos vamos a rezagar. Está comprobado que los países asiáticos que tomaron la tercera revolución industrial, la de las tecnologías de la información, crecieron más allá del 4% del Producto Interno Bruto por haber tomado esa ola. Y las que no, crecieron por abajo del 2%. Entonces, ¿qué vamos a hacer como país para sí subirnos a la ola de la inteligencia artificial, que es la que sigue la cuarta? ¿Qué vamos a hacer para entrar en esta revolución artificial? Y el 99% de las empresas en México siguen en la tercera, ¿no? Déjame hacerte preguntas para que contestes muy rápido tu opinión. Sí, no y por qué, ¿no? ¿La inteligencia artificial va a sustituir el 70% de los empleos de la humanidad en el futuro? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, porque nos vamos a evolucionar como humanos. Lo mismo decían en la primera revolución industrial, llenos aquí trabajando todos los días. En México, de las empresas pymes, que son realmente el motor que mueve la economía, ¿sí o no hay oportunidades de que implementen la inteligencia artificial y les costaría mucho dinero o no? Hay oportunidad, no les costaría dinero, sin embargo, todavía no hay soluciones de última milla. Los fabricantes, los invito a todos, nosotros estamos trabajando en eso, pero no nos podemos comer en el mercado solos. Invito a la gente que está desarrollando, que está saliendo de la universidad, a que haga estos productos de última milla. Metrix, como empresa mexicana, dedicada al tema que tiene que ver con soluciones exclusivamente basadas en la inteligencia artificial. ¿Utiliza solamente inteligencia artificial o también utiliza machine learning? ¿Sí o no y por qué? Usamos todos los componentes que están alrededor de la inteligencia artificial porque los proyectos en los que nos estamos metiendo cada vez son más complejos. Comenzamos con proyectos simples, pero como los proyectos simples nos salieron bien, cada vez están siendo más complejos. Entonces, pues justamente de lo que estamos hablando en esta sentada, antes de esta reunión, de esta plática, fue que necesitamos desarrollar talento. Por eso estamos sentados también nosotros. Necesitamos que la gente empiece a estudiar y a meterse en ese mundo para ayudar a todas esas pymes o para poner esas pymes que van a ser el futuro del país. Ahí lo tienen amigos, inteligencia artificial a la mexicana. Ya saben las tendencias de ustedes, todo lo que viene del tema de blockchain, big data, internet de las cosas y demás. Pero para mí, la fundamental junto con el tema que tiene que ver con ciberseguridad es esta, inteligencia artificial. Y me da muchísimo gusto que empresas mexicanas, y de hecho también se trata ese espacio de impulsar la tecnología y la innovación mexicana, pues que sí tenemos players, ¿no? Como dicen directamente. Muchas gracias, mi querido Javier. ¿Dónde te pueden encontrar? Miren, arroba Javier Murillo es mi Twitter o Javier arroba Metrix.digital es mi correo electrónico. Muchísimas gracias. ¿Dónde contestas más rápido, Twitter o email? Twitter. Twitter, ahí lo buscan amigos. Muchísimas gracias, mi querido Javier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!